... Marruecos avanza en la impermeabilización de su frontera con Ceuta. Nada le frena. A los campamentos establecidos en la fortaleza de Beliones... ...se suma la fortificación en Berrocal... ...la zona por la que cruzaron los protagonistas... ...de las últimas entradas masivas a la ciudad... ...el pasado verano. Aunque ahora han cobrado una llamativa actualidad... ...las fuerzas marroquíes nunca han dejado de colocar concertinas... ...en su territorio... ...en las zanjas abiertas en Siribraín a lo largo de todo su vallado... ...y ahora en el refuerzo establecido en el terreno... ...más próximo al Tarajal.